Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, hoy les traigo un video que es una petición de una suscriptora que me pidió que hiciera un maquillaje con un smokey clásico o un smokey eye, un ahumado negro, como sería en español y bueno, fácil, les voy a definir, smokey eye o ahumado como tal, es una técnica de maquillaje que consiste en degradar un color hacia otro o hacia el mismo color, me explico, por lo menos este es el clásico, es el negro y tengo aquí en mi párpado móvil el negro y va subiendo hacia las cejas, pero va difuminando ese color y va llegando a un gris lo pueden hacer con morado, con verde, con azul, con amarillo, con naranja, con cualquier color que se les ocurra este es el clásico y este era un maquillaje que era muy característico en los años 20 o 30, más o menos por ahí y bueno, nada, este maquillaje es... a mí me parece que es muy versátil realmente porque lo puedes utilizar para el día, si te sientes cómoda, puedes llevar junto al smokey eye unos labios nude pero también lo puedes utilizar fácil para la noche y es demasiado elegante o por lo menos en mi opinión personal, es muy muy elegante le puedes colocar labios rojos, hasta labios verdes, o sea cualquier color realmente esa regla de que resaltamos los ojos nada más y lo demás lo dejamos desnudo no se vale, pero tampoco es y es que tienes que... o sea, ¿cómo les explico? tienes que como que medir la ocasión no vas a ir a comprar el pan con los labios rojos y un smokey negro bueno, pero si ustedes quieren ir a comprar el pan así, van a comprar el pan así pero para una ocasión por lo menos de noche, si tú te sientes cómoda con los labios rojos y el smokey eye negro, perfecto, eres una diva y nadie te baja de ahí, como diría Gina este, así que bueno, ya paro de hablar, creo que he hablado demasiado y nos vemos en el próximo video pero antes no se olviden pasar por mi Facebook, por mi Twitter y por mi blog que se lo voy a dejar aquí en la cajita de información si tienen algún comentario o sugerencia de este video me lo pueden dejar abajo en la cajita de comentarios y bueno, ahora sí me despido y los dejo con el paso a paso ¡Chao! vamos a empezar con una prehaza de sombra que la vamos a aplicar en todo nuestro párpado móvil vamos a utilizar un lápiz negro bastante cremoso y lo vamos a aplicar en nuestro párpado móvil vamos a tratar de difuminarlo lo más rápido posible porque así no se va a quedar muy frío voy a tomar una sombra negra con una brocha plana y lo voy a empezar a aplicar a toquecitos en mi párpado móvil luego con una brocha en punta voy a empezar a suavizar un poco los bordes de este negro pero no lo quiero subir mucho y lo voy a aplicar en mi cuenca del ojo pero esto lo que nos va a hacer es dar una sombra de transición para el color que se vea el ahumado como tal pero no lo queremos subir mucho hacia aquí arriba porque si no se va a ver muy cargado voy a utilizar una sombra vainilla mate con una brocha bastante amplia y limpia porque no queremos contaminar los colores y lo que voy a hacer es iluminar el hueso de mi ceja y esta parte de acá esta vez no voy a iluminar mis lágrimas nada más el arco de la ceja para que se vea bien pulido esto y así podemos difuminar cualquier corte chiquito que podamos tener con la sombra color 1 ahora voy a delinear con un lápiz y delineador mecánico ahora voy a pasar a delinear mi línea de pestañas inferiores pero esta vez por la parte de afuera y con sombra la vamos a delinear hasta el lagrimal ahora vamos a rizar nuestras pestañas y vamos a aplicar bastante bastante máscara de pestañas estamos en el hueso de pie consecutivo no y y y Gracias por ver el video.